Música Hoy, 19 de marzo, celebramos a San José, esposo de la Virgen María. También a San José, patrono de la Iglesia. Para nosotros también debe ser algo especial celebrar hoy a San José. Un hombre santo, un hombre que se entregó también al plan salvífico de Dios, protegiendo al niño Jesús, protegiendo a María, pero sobre todo en ese amor, en ese silencio. Un hombre de silencio, pero que en ese silencio nos enseña también a amar a Dios, asumir nuestra realidad. Por eso, San José, esposo virginal de la Virgen María, un varón nacido de la estirpe de David, que hizo las veces de padre al hijo de Dios, Cristo Jesús, el cual quiso ser llamado hijo de José, el hijo del carpintero. La Iglesia lo venera con especial honor como patrón a quien el Señor lo constituye sobre su familia. San José, el protector, el patriarca, aquel que está, el aquel que asume una realidad, que tal vez sintió miedo en el momento, pero en sueños fue despejado aquel miedo para asumir la realidad de ser el padre virginal de Jesús. Lo protegió y le dio un carácter, le dio también un oficio, le ayudó, también lo protegió. Cuando el niño Jesús se perdió, él también corrió en la búsqueda de él, lo encontró junto a su madre, fueron y también le dijo, María, tu padre y yo estábamos preocupados. Había una preocupación porque el niño se había perdido. San José también sufrió la preocupación que no estaba Jesús con ellos. Qué importante para nosotros es la figura de San José, un hombre que estuvo en el silencio, que tal vez no encontramos en la Sagrada Escritura algo que él haya dicho, pero sí vemos acciones que él hizo. Proteger, llevárselo a María, llevarse al niño, protegerlo, amarlo. También nosotros, a ejemplo de San José, debemos de vivir una vida santa, una vida también llena de santidad, de nobleza, una vida también de amor, de entrega, entregar nuestro plan a Dios y que ese plan que Dios tiene en nuestra vida sea un plan también de salvación propia y que podamos también influir en los demás en su salvación como San José, que también se dejó guiar por el Espíritu Santo, pero también hizo la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos siempre esforzándonos por hacer la voluntad de Dios y vivir en esa santidad como San José. Que Dios les bendiga. ¡Gracias!